buenos días buenas tardes o buenas noches de donde quiera que nos vean les queremos dar la bienvenida a nuestro canal en el vídeo de hoy les vamos a estar compartiendo un poco de lo que fue nuestra experiencia haciendo un paseo en un helicóptero por toda la ciudad de nueva york también les vamos a estar compartiendo las diferentes razones por las cuales creemos que esta es la mejor actividad que pueden hacer cuando visitan la ciudad más un tip de cómo pueden hacer esta actividad pero por menos dinero quédense con nosotros y espero que disfruten el vídeo a pesar de que nosotros exploramos todas las actividades turistas o casi todas las actividades turísticas de nueva york durante nuestra estadía fuimos al empire state building fuimos a la isla de la libertad caminamos todo manhattan lo que más nos gustó sin duda alguna fue el tour en el helicóptero y esto es por varias razones número uno es la única experiencia que puedes tener que te va a llevar por toda la ciudad número dos tienes las mejores vistas de todos los edificios ya que el tour es en el cielo y número tres también tienes la oportunidad de tener un tour con adrenalina ya que el helicóptero no tiene puertas y también puedes sacar tus pies y llevarlos en él la compañía con quien hicimos el tour se llama flying ion y ellos hicieron un trabajo estupendo en informarnos acerca de las precauciones que toman por seguridad y también nos entregaron un aguantador específico para los teléfonos así podíamos tomar todas las fotos y vídeos que quisiéramos también te van a dar una pequeña instrucción de las cosas que puedes y que no puedes hacer para así mantenerte a salvo y para mí en especial lo mejor del tour fue que pude sacar mis pies y llevarlos en el aire durante un tiempo de este paseo y un tip súper importante que les queremos compartir el día de hoy es acerca de la vestimenta si ustedes quieren hacer un tour de estos y están en la ciudad durante los meses de invierno sin importar nada ni cómo se vean ni las fotos ni el vídeo ni cómo vayan a salir por favor lleven muy buen abrigo y vayan preparados para el frío yo me puse guantes me puse un gorro llevaba dos abrigos un calentador debajo de los abrigos mi pantalón de invierno mis botas etcétera y aún así yo sentí el frío en mi cara y en mis manos cuando estábamos allá arriba la temperatura cambia unos 20 grados y es muy importante que estén bien protegidos para que puedan disfrutar mejor del paseo y si ustedes quieren hacer un tour de estos pero sin gastarse los 500 o 600 dólares que cuesta hacer una hora completa pues nosotros les tenemos un truco el día de hoy y ese es que pueden utilizar un app que se llama grupo y mediante este app pueden ahorrar hasta un 50% del costo de los tickets claro esto varía durante el año pero les va a asegurar que puedan utilizar algún tipo de descuento nosotros utilizamos el app muchísimas veces durante el año cada vez que viajamos cada vez que queremos hacer una actividad en los lugares que visitamos y nos ha funcionado súper bien para más información del app también he escrito un blog que lo pueden encontrar en la descripción y ahí les doy información más detallada y esto es todo por el vídeo de hoy les queremos agradecer nuevamente su tiempo y el estar con nosotros nos encuentran en facebook e instagram como javielytravels y también en nuestro blog javielytravels.com sin más los dejamos y esperamos verlos en nuestro próximo vídeo bye bye